Amigas, amigos, buenos días. En esta ocasión ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando. Estamos muy contentos, muy orgullosos de poder en esta ocasión intercambiar una pequeña charla con la senadora de la República, la licenciada Antares Vázquez. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, saludos a todas y a todos. Déjenme decirles que la senadora Antares tiene raíces aquí en Pénjamo, pues su tío es una persona que recordamos con gran afecto, amigo de nosotros, el gran Nacho Vázquez Torres. Y en esta ocasión, pues la senadora Antares Vázquez, con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional aquí en el municipio de Pénjamo, pues haciendo acto de presencia, acompañando a nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Senadora, ¿cómo ve estas instalaciones? ¿Qué tan prioritarias son que estén funcionando aquí en el municipio de Pénjamo, si tomamos en cuenta la gran ola de violencia que las y los penjamenses estamos padeciendo? Pues muy bien, es parte de los cuarteles que se van a inaugurar varios en el estado de Guanajuato, este es uno muy importante y es parte de la estrategia del gobierno federal, que tenemos ya muchos elementos de la Guardia Nacional en Guanajuato, está cubriéndose como un estado prioritario y este es el primer cuartel de la Guardia Nacional que se inaugura en Guanajuato. Hoy va a inaugurar también el presidente de Romita, entonces serán estos dos los primeros. Sin embargo, los elementos de la Guardia Nacional ya tienen meses acá en Guanajuato y acaban de llegar más para completar las fuerzas federales que se requieren, que también están acá, por supuesto, la Marina y el Ejército. Licenciada, como experta por ahí en la cuestión de la Cámara Alta, desde luego, amigas y amigos, que la Guardia Nacional está debidamente protegida en cuanto hace a legislación. A la fecha, senadora, la Guardia Nacional ya está sustentada legalmente para que pueda en un momento dado ejercitar labores, no nada más de vigilancia, sino también de integración tal vez de esa cadena que nos maneja el nuevo sistema penal acusatorio. Por supuesto, desde el año pasado hicimos la aprobación de una reforma constitucional y después hicimos las leyes secundarias y está sustentada desde mayo del año pasado. Se empezó a configurar la corporación y ahora siguen reclutando, pero ya tenemos muchos elementos. Por último, senadora, en el Estado de Guanajuato se nos trata o se nos quiere hacer creer que hay un divorcio tremendo entre la Federación y el Estado. En cuanto hace a la cuestión de la seguridad pública, ¿será realidad eso? ¿O va a haber una coordinación adecuada entre Guardia Nacional, entre Policía Federal, entre Fuerzas de Seguridad Pública del Estado? Y desde luego, nuestras policías municipales, senadora, que le informo, son las que en verdad se parten hasta ahorita el alma por darnos seguridad. Esa es la pretensión. Precisamente hicimos una ley que permite eso. Y la idea es precisamente que las Fuerzas Federales se coordinen con las Fuerzas Municipales y la Fuerza Estatal. Porque la prioridad para todos nosotros es la seguridad de las y los maracuatenses, porque es una situación crítica que tenemos que atacar. Pues esa es la realidad de las cosas, amigas, amigos, y pues nosotros como medios de comunicación debemos de estar bien al pendiente de que esto salga a pedir de boca y que la paz, la tranquilidad, regrese, no nada más a toda la República Mexicana, sino en especial a nuestro querido Estado de Guanajuato. Senadora, la mejor de las suertes que yo la venía. Gracias.